Tuve la suerte de tener unos papás que me prestaron atención en ese tema y sí, me metieron a la escuela a estudiar a la que yo pedí. Fui Paquita de Xuxa a los 11 años y la conocí, fui a Argentina, estuve en su programa. Programa Así Somos en el Papisa a mí me ayudó muchísimo a hacerlo de forma más abierta, respetar a la persona que no piensa como yo. Yo tenía algunas personas que me acosaban de una forma horrorosa, entonces yo era solo una niña y recibía amenazas de muerte. Aunque bromeamos con que este año no cuenta, sí cuenta, cuenta cada día, cuenta cada día. Este viernes seguiremos los pasos de Pamela Cortés. No te pierdas siguiendo los pasos con Bizanti. Este viernes 18 horas 30 por Vito TVO. ¡Gracias!